La semana pasada, Carlos Villagrán y Estefany no lograron sorprender a los jueces bailando ya. Y en este baile esperaba un poquito más, porque no me sorprendió ahora. Va mi corazón, voy a hacer lo mejor posible, gustarle a Itatí, gustarle a Andrés, gustarle al mismo Félix Greco. Vamos a bailar mucho, no vamos a usar comedia, usamos un tema muy sentimental para el señor Carlos. Escogí una canción que se llama Mi Cariñito, yo se la cantaba a una nieta, porque era el cariño que Dios me ha dado sin merecerlo. Nació con un problema, mielomeningocele, espina bífida, de la cintura para abajo no movía nada, no me importaba a mí porque yo iba a hacer sus piernas. Y bueno, se la llevó el señor. A mí la verdad, me cuesta mucho trabajo hablar de esto, pero me motiva mucho. Todo eso es como un homenaje a ella. Perdón, murió de un año nueve meses. Te quiero mucho mi vida, te adoro con toda mi alma, no te has ido en ningún momento, siempre estás conmigo. Yo creo que vas a estar conmigo presente también en este baile.